Este instrumento que tengo en mis manos Se une a mi alma a alabar al Señor Al Dios de los cielos, autor de la tierra Porque Él es el digno de todo lo Al Dios de los cielos, autor de la tierra Porque Él es el digno de todo lo Alabenle pueblos todos con alegría y regocijo Porque en su amor admirable lo demostró con su hijo Porque en su misericordia lo hemos sido consumidos Alabenle pueblos todos con alegría y regocijo Porque en su amor admirable lo demostró con su hijo Porque en su misericordia lo hemos sido consumidos Porque en su misericordia lo hemos sido consumidos